La Comunidad Indígena de Reycurre, ubicada en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arena, realizará este viernes 29 y sábado 30 de octubre su Festival Cultural Indígena. Se hará en apego a las medidas sanitarias, por lo que solo se permitirá el aforo autorizado para estas actividades culturales. Se hará un espacio abierto y con todos los dispositivos sanitarios para proteger la salud de los asistentes. La Asociación de Desarrollo Integral de la Localidad, organizadora del festival, estableció que en el marco del 28 aniversario de este festival, todas las familias de la comunidad podrán asistir y disfrutar de las distintas expresiones de su propia identidad, siempre y cuando atiendan con responsabilidad las medidas sanitarias que se aplicarán. Los elementos que se compartirán en esta actividad estarán asociados a temas como la gastronomía local, arte indígena, arquitectura tradicional, costumbres, tradiciones, oralidad ancestral, legado arqueológico, fotografías antiguas sobre la comunidad o territorio, paisaje natural y cultural, así como otras expresiones que forman parte de su identidad como población indígena. Se comenzará este viernes 29 de octubre a las 9 de la mañana con una proyección sobre remembrancias históricas. A eso, a las 6 de la tarde, se realizará un conversatorio de mayores sobre temáticas asociadas a las vivencias culturales de Jim Bacá. Esta actividad será en el Salón Comunal de Rey Curré. Para el sábado 30 de octubre a las 8 de la mañana, se espera un desayuno con tamal en el Museo Comunitario de la localidad y a partir de las 8 y media de la mañana, inician las actividades culturales. A las 12 de la mañana, se tiene fijado el almuerzo para todos los asistentes y posteriormente se disfrutará de juegos tradicionales. Se le recuerda a todos los asistentes portar su mascarilla, respetar las medidas sanitarias y seguir colaborando en el cuido de la salud de todos los asistentes.